Embajador Rodolfo Gil, gracias por estar. Ex. Bueno, ex. Es verdad. ¿Cuántos años? Cinco. No, ocho años. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Los ocho años en Washington. Los ocho años en Washington. Fui nombrado por el expresidente Dualde y ratificado por el expresidente Néstor Kirchner y la doctora Fernández de Kirchner. Es decir, he tenido el honor de ser embajador de tres presidentes constitucionales argentinos. A ver, habiendo estado tanto tiempo en Washington, vamos a empezar por... Lo más difícil. No sé si es lo más difícil. A ver, ¿cómo se interpreta el viaje de Barack Obama? ¿Cómo se interpreta la no presencia en Buenos Aires? Bueno, Barack Obama este es el segundo viaje que hace a la región. Bueno, anteriormente había estado en México y cuando fue, apenas asumió, a los pocos días de asumir, estuvo en Trinidad y Tobago cuando fue a la asamblea de la OEA. Y ahora viaja hacia el sur, hacia América del Sur, y creo que tiene un destino que es como obligado. Hay que ir a Brasil. Que no es el Brasil de Lula. Y que la administración norteamericana cree que no va a ser el Brasil de Lula. ¿Por qué? Porque creo que en las dos administraciones de Lula, la mezcla Lula y Amorín, potenciaron mucho la presencia brasileña en el escenario global. Efectivamente. Y descuidaron un poco el escenario regional. Y los frutos de esa sobreexpansión, digamos, de la política exterior brasileña, no fueron del todo buenos. ¿Por qué? El objetivo de Máxima que se habían planteado, que era el asiento permanente en el Consejo de Seguridad Nacional, no se consiguió. Y el otro salto importante de calidad que dio la política exterior brasileña, que intentó dar, que fue en ejercer algún rol mediador junto con Turquía, en el tema del armamento nuclear de Irán, tampoco funcionó. Y mientras tanto, su rol regional se vio un poco disminuido. ¿Por qué? Hay países en América del Sur, que se supone que es una zona donde Brasil tendría que hacer jugar más fuerte su presencia, que son los tres países bolivarianos, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que toman sus decisiones y avanzan o no avanzan con ciertas políticas, con total independencia de Brasilia. En el principal conflicto que hubo en la última década armado en la región, que fue Colombia y Ecuador, Brasil no tuvo participación. Hubo un desafío abierto de Colombia de instalarle bases militares en una frontera que es particularmente sensible, que es la frontera amazónica de Brasil. Y el éxito no fue demasiado rotundo. Y cuando fue el golpe de Estado en Honduras, tuvieron al presidente Zelaya durante meses sin poderlo sacar. O sea que usted cree que podemos estar con la gestión de Rousseff, a lo mejor en las vísperas de algún cambio de matiz, supone, en términos de política. Bueno, llegó Obama a Brasil. Llegó Obama a Chile también. Sí. Bueno, lo de Chile es más preocupante para nosotros. Porque creo que Chile, a través del tiempo, ha edificado una suerte de capital intangible, tanto en lo económico como en lo político. Chile es un país de tamaño mediano en la región. Su envergadura económica no le permite, al menos por el momento, no es cierto, tener un rol de liderazgo muy abierto, o compartir el liderazgo con Brasil. Pero sí tiene un liderazgo simbólico, que está dado por continuidad, seriedad y consistencia de sus políticas. Y lo que hace el gobierno de Obama es reconocer esa suerte de liderazgo simbólico de Chile, y eso es en detrimento de Argentina. Porque claramente Argentina, la tercera economía de la región, y la segunda economía de América del Sur, merece un rol más importante en este viaje que el que va a tener. Ahora, en la descripción que usted hace de las virtudes supuestas o tangibles de Chile, se ve también el déficit de la Argentina. Y de cierta manera, sí. Yo creo que Argentina, y ojo, no es obra de este gobierno, solamente. Únicamente, solamente. Si no, creo que en esto hemos sabido colaborar gobiernos civiles, gobiernos militares, de toda la haya. Creo que estamos adoleciendo de, como suerte, dos pecados. Uno es la pérdida constante de relevancia de la Argentina. Nosotros vemos que en la región, por ejemplo, para hablar de América del Sur, que es nuestro vecindario, son nuestros hermanos próximos, están ascendiendo países como Perú y Colombia. Por ejemplo, Colombia, un país que atraviesa una guerra, tiene más de medio siglo. Ahora un poco atenuada. Pero si uno lo ve en tanto en la consideración de cómo lo ven los operadores internacionales como país, donde se pueden hacer negocios a largo plazo, donde hay seguridad jurídica, a pesar de que meten bombas, de que secuestran gente, los valores de la institucionalidad, es decir, que no se cambian las reglas de juego de un día para el otro. Países que tienen, no producen hechos. Bien, Van Der Kooi, en los últimos, digamos, del año, arranquemos del año 75 en adelante, 76 en adelante, podemos decir que los argentinos hemos hecho cosas que no son comunes en la historia de un país. Hemos producido tres grandes, hemos desaparecido 30.000 personas, porque esta sociedad desapareció 30.000 personas. Los militares de ese tiempo fueron el brazo ejecutor, pero una sociedad que una parte resistió, pero otra importante parte no resistió. Tuvimos una violación masiva a los derechos humanos. Le declaramos la guerra a la OTAN. Tuvimos tres grandes, o tres mega crisis económicas. Produjimos el default más grande de la historia de la humanidad. Tuvimos cinco presidentes en diez días. Y esto es para nombrar algunos accidentes. Se ha hecho común en nuestra historia, ¿no es cierto? Y también... Ganar confianza en esos términos. Difícil. Más que difícil, lleva tiempo. Y además, usted no cree también... Bueno, usted formó parte, pero puede no contestármelo. Pero digo, ¿también no hubo en algún tiempo de esta última etapa, de estos últimos ocho años, una suerte de encapsulamiento, de encerrar mucho el país hacia adentro del propio país? Entonces, yo creo que ha habido, y le vuelvo a insistir, creo que no es solamente un pecado de este gobierno. Quizás lo vemos más acentuado en este gobierno. Pero en la política argentina, salvo escasas excepciones, entre quienes yo nombraría a presidentes de un tiempo atrás, gente como Perón o como Frondizi, que tenían otra visión del mundo, nosotros articulamos la política exterior como un insumo de la política doméstica. Correcto. Sea para acumular, entre comillas, poder, que no sé qué poder acumulamos, o para golpes de efecto. Y se cree que esto no tiene efectos en la arena internacional. Y esto sí tiene efectos en la arena internacional. Los países desarrollados tienen una memoria institucional. Y dentro de esta memoria, tienen una memoria institucional de los agravios que reciben. Yo le voy a poner simplemente un ejemplo. Por ejemplo, cuando Chávez, el presidente Chávez, llamó borracho al presidente Bush, ¿sabe quién fueron las dos primeras personas que salieron a defender al presidente Bush? Nancy Pelosi, que era la jefe de la mayoría demócrata, y Hillary Clinton, que era senadora por Nueva York. Sí, es verdad. Dígame, pasando a Brasil, ¿cambia algo, como usted me marcó la perspectiva de un cambio de la política exterior de Brasil hacia el mundo con Dilma Rousseff, la posibilidad? Digo, ¿cambiará algo en términos de región y de la relación con la Argentina? Yo creo que Dilma Rousseff, y esto es muy provisional, ¿no es cierto? Y tomando algunas declaraciones que ella ha hecho. Sí, sí, recién empieza. Exactamente. Se va a ubicar en un término medio entre lo que fue Fernando Enrique Cardoso y lo que fue Lula. Es decir, Fernando Enrique siempre dejó un poco de lado la hiperactividad o la hiperpresencia de Brasil en el contexto internacional y se adentró más en la región. Lula todo lo contrario. Yo creo que Dilma Rousseff va a ser un poco más conservadora y va a volver un poco más hacia esto que llamamos el vecindario. El problema que nosotros tenemos es que Brasil sabe qué es lo que quiere y qué es lo que viene a buscar. Yo tengo mis serias dudas que nosotros sepamos eso con la misma certeza que ellos tienen. Y puede pasar lo mismo que en un matrimonio. Si nosotros no sabemos qué queremos en el matrimonio, lo más posible es que no nos vaya demasiado bien. Gracias, doctor, por estar. No, muchísimas gracias. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con Álvaro Abós.